Hace unos días, en las pasadas fiestas decembrinas, tuvimos un ejemplo de lo que no se debe hacer. La cuarta ola estaba llegando a México con todo, destrozando la barrera de contención, que era primero que nada la sana distancia, los protocolos de higiene, sanidad, el lavarnos las manos frecuentemente, el aplicarnos el gel, cuando de repente nos dimos cuenta que había fiestas por todos lados, los jaripeos, los bailes, las fiestas del santito, cualquier pretexto era extraordinario para estar juntos y hacer bulto. Mucho furor causó un baile con el recodo en Charo, donde incluso varios alcaldes de la zona se reunieron. O lo que sucede en los restaurantes y bares de la capital y de zonas cercanas, que prefieren incluso pagar la multa que ejercer precisamente una acción responsable de contención. Sí, es verdad que la situación ha sido caótica, ha sido compleja en el tema económico, que la recuperación económica tiene que ver y está íntimamente ligada a los porcentajes de ocupación en cada establecimiento. Un restaurante sufrió durante todo el año y ahora que pueda tener lleno, pues para ellos representa extraordinario momento. Los señores que organizan las fiestas en las plazas de Tor, los jaripeos, también han pasado momentos complicados, porque simple y sencillamente el hecho de alimentar este ganado, pues es bastante elevado. Y aparte, sin tener presentaciones, se vuelve a complicar. El tema es, ¿dónde queda? ¿Dónde queda la responsabilidad ante la pandemia? Juntamos miles y miles de personas en un área bastante reducida, porque si sacamos el porcentaje, quitando el ruedo, todo lo demás en las gradas tiene una saturación tremendamente brutal. Los bailes, la fiesta, todo está condicionado directamente a porcentajes de ocupación. Las autoridades municipales deben, necesitan irremediablemente, escuche bien, irremediablemente estar en posibilidades de tener más autoridad. La autoridad eleva sus voces diciendo, es que prefieren pagar multas antes que dar espacios restringidos al 40, al 60, al 70 por ciento, según sea la actividad y el giro. Aquí no es optativo, aquí es que se cierra y punto. No estamos al contentillo de pagar una multa. Pareciera que están agarrando el caminito y ya le encontraron el modo a la autoridad. El tema no está en que nosotros decidamos multa o porcentaje, sino que la autoridad se faje los pantalones y haga lo que tiene que hacer, cerrar, poner sellos. La pandemia no es un juego y no hemos podido domarla, como alguien decía, va a durar cualquier cosita. No, no es cualquier cosita.